Estas son las peores Afores en México para 2023. La CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, publica anualmente una lista de las Afores que generan mayores y peores rendimientos para los ahorradores. Ahora, la lista va a depender del año en que naciste, porque dependiendo del año en que naciste, tu dinero se invierte de forma ligeramente distinta. Podrías, por ejemplo, buscar el indicador de rendimiento neto de las CIEFORES, de nuevo te dirige a la página de la CONSAR, para elegir las CIEFORES que te corresponde, por ejemplo, para las personas nacidas del 90 al 94, podrían encontrar que la peor Afore es la de Azteca, mientras que la mejor ha sido la de Imbursa. Mientras que esta lista variará de CIEFORES en CIEFORES, generalmente las peores son Azteca e Invercap, mientras que las mejores son Imbursa y Profuturo. Si te quieres cambiar de Afore, puedes hacerlo desde la aplicación de Aforemóvil, por ejemplo. Si no sabes ni siquiera dónde está tu Afore, creo que necesitas suscribirte a mi canal de YouTube.